Hola amigos Curiósferos. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy les traigo un video lleno de datos interesantes y curiosos sobre esta popular ave, el Tucán. Esta ave con un colorido y distintivo pico que habita en las selvas tropicales de América Central y del Sur. ¿Están listos? Comencemos. El Tucán tiene el pico más grande proporcionalmente de entre todas las aves. El pico del Tucán representa un tercio de la longitud total del cuerpo del animal. A pesar de su tamaño, este pico es muy ligero y está hecho de una sustancia llamada queratina. Su función principal es ayudar al Tucán a alcanzar frutas en ramas distantes y cortezas de árboles. El Tucán es una ave casi silenciosa. A pesar de su tamaño y la apariencia llamativa, el Tucán es una de las aves más silenciosas del bosque tropical. Su llamado se produce principalmente por golpear su pico con la madera y su alcance es solo de aproximadamente unos 100 metros. El Tucán es uno de los pocos animales con una nariz de Dios. El Tucán de pico grande tiene un patrón único de rayas en su pico, que a menudo se asemeja a una nariz de Dios. Se cree que este patrón juega un papel importante en la comunicación visual y la selección de pareja entre los Tucanes. El claqueo del Tucán no es por diversión. Uno de los comportamientos más llamativos del Tucán es el llamado, claqueto. Esto implica que el Tucán lance su cabeza hacia atrás y emita un sonido de tambor. Se cree que este comportamiento juega un papel importante en la comunicación de la manada, así como en la caza de presas pequeñas. El Tucán puede vivir hasta 20 años. Aunque los Tucanes viven principalmente en áreas silvestres, también son populares como mascotas en algunos países. En la naturaleza, pueden vivir hasta 20 años, mientras que capturados como mascotas, viven solo hasta 10 años. Y ahí lo tienen, algunos datos interesantes y curiosos sobre el Tucán. Espero que hayan disfrutado del video tanto como nosotros al hacerlo. Si te ha gustado el video, dale, me gusta, y compártelo con tus amigos para que también puedan aprender más sobre esta hermosa ave del trópico. Y también nos ayuda mucho para poder seguirles trayendo más contenido. Hasta la próxima. Te invito a seguir descubriendo más sobre el fascinante mundo animal en nuestro canal. Espera nuestro próximo video. Gracias.